Creo que no me he expresado lo suficientemente bien, el señor Recuenco tenía las anotaciones de casa y no ha tenido tiempo a rectificar. Yo no he dicho que pague el Ayuntamiento, he dicho expresamente que las empresas nos estaban echandajeando a la Administración Pública. Lo que tiene que hacer la Comunidad de Madrid es efectivamente quitarles el contrato, porque llevan tiempo recibiendo actas de inspecciones y caen en el olvido, porque no tienen ningún interés en mejorar los servicios públicos, ni de gestión directa, ni de media gestión, ni de edad. No tienen ninguna sensibilidad, especialmente por los mayores y concretamente por los mayores que viven en el sur de Madrid, que a ustedes el sur de Madrid solo les interesa para otras cosas. La única comunidad que firmó protocolos de no derivación fue la Comunidad de Madrid. Es verdad que en todo el Estado español, en toda España, había problemas y dificultades, pero nadie en ningún otro lugar de nuestro país actuó de la manera que actuó el Partido Popular en Madrid. El ratio no es de 0,50, sino de 0,42. ¿Por qué no reabren ustedes la Comisión de Investigación si tan claro lo tienen? Si no tienen ninguna responsabilidad, ¿por qué no reabren la Comisión de Investigación? Porque la causa jurídica no está cerrada. El mismo día 6 van personas de Leganés a declarar. No está cerrada. No ha dicho usted en toda su intervención una sola verdad. Si miren, a los señores de Ciudadanos, si yo lo que tengo con esta moción, lo que quiero es sacar el debate. Yo creo en la gestión directa y creo que se puede hacer de otra manera. Lo digo en la moción. Entiendo que no todo el mundo tenga que pensar como yo. Nos podemos poner de acuerdo, podemos discutir, pero mientras tanto digo que la ley de contratos lo que provoca es que cada empresa que llega a gestionar una residencia lo hace peor que la anterior. ¿Por qué son más malos? No. Porque bajan los precios para quedarse con los contratos y luego recortan de cosas que no tienen que recortar. Y es que lo hemos visto en nuestras residencias hasta de la comida. Que a mí como ciudadano de Leganés se me cae la cara de vergüenza. Y yo sé que el Ayuntamiento de Leganés no tiene, pero vivo en Leganés y quiero a mis mayores. No es el fondo del debate. El debate es que tienen que pagar inmediatamente a los trabajadores porque están generando un sacrificio, un sufrimiento a las personas que llevan meses sin cobrar, que no tienen red social detrás y que por lo tanto ya empiezan a pedir a esta comida, que se tendría que caer en la cara de vergüenza algún dirigente de la Comunidad de Madrid. Y por otro lado que nuestros mayores sean atendidos de manera pigna. Además de conocer la verdad y exigir verdad y reparación. Gracias. Gracias.